Por favor que nadie se haga la víctima, que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, no tienen para darle de comer a los hijos y lo tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne, esos son, esos son las víctimas. Y por eso tenemos la obligación de debatir y discutir, no la boleta única, cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos, porque esta es mi mayor preocupación y también mi mayor sensación de amargura, la confianza que nos depositaron, los anhelos, las esperanzas, y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron.